Muy buenas, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más, un día más, que no es un día más, a la tertulia pospartido después de este Real Madrid español y bueno, pues como decíamos, parece que no sabe tanto a triunfo, porque es algo que ya prácticamente a falta de cinco jornadas antes de este partido, pues a falta de solo un punto, evidentemente estaba prácticamente sentenciado y evidentemente que después viene el partido de Champions, pero evidentemente, bueno, pues somos campeones de la Liga y bueno, pues para ello vamos a comentar un poquito el partido y más que quizá el partido, porque tampoco, sí, han habido goles, pero tampoco hay mucho que comentar, algún aspecto más concreto, ¿no? Para ello, como siempre, tenemos por un lado a Charlie, que ya es habitual, después te doy paso a Charlie y tenemos a un invitado hoy, tenemos a Bruno aquí y nada, Bruno, antes de que nos expliques un poco tu visión del partido, que irás después de Charlie, cuéntanos un poquito, lo que siempre hacemos aquí es cuando viene alguien nuevo, viene alguien la primera vez, que nos cuente un poco, pues, quién es, di lo que quieras de ti y después también, evidentemente, tu relación con el mundo del fútbol y en este caso, pues bueno, tú también un poco en los sitios que participas y tal. Cuéntanos, ¿cómo estás? Bueno, pues primero, gracias por invitarme y más hoy, aún encima, que hay que celebrar. Sí, por eso. Pues nada, yo soy un chico de 21 años, de un pueblo La Rioja, estoy estudiando periodismo en Valladolid y bueno, soy del Madrid desde, no sé, desde que tengo uso de razón, la verdad, el primer recuerdo, esto soy de otro mundo, el primer recuerdo que tengo es un terrazo de Roberto Carlos, no sé a quién, pero con una camiseta, no me acuerdo ni cuál era. Y nada, pues yo estoy en Twitter simplemente hablando del Madrid, de la Premier League y de las ligas inglesas, que son mi gran pasión y eso es a lo que me quiero dedicar. Colaboro, por ejemplo, en el canal de YouTube y escribiendo en Diario UEFE, en algunos podcasts también, por ejemplo, al fondo de la red o Krautchanco, que es más de fútbol inglés y creo que nada más. No sé qué más decir, la verdad. Lo del tema del fútbol inglés, cuando me explicaste un poco también, es lo que dices y además dices que es tu, bueno, tu pasión o te gustaría dedicarte en el tema periodismo deportivo más enfocado a la Premier, ¿no? ¿Dices? Sí, 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 yo desde, no me acuerdo cuándo era, pero cuando estaba marca televisión, había marca Center Internacional y empecé a ver ahí eso y dije, qué locura es esta. Y luego encima me encontré con segunda inglesa, un chico, se llama Del Tarapt, no sé si sabréis, no creo que sepáis, no sé si sabéis quién es, que es un marroquí que está ahora en el Benfica, pues está en el Cuispar Rangers y si os ponéis un vídeo de highlights vais a ver que es lo más parecido que hay a una burrada de futbolista. Y me enamoré de él y empecé a investigar y a partir de ahí, pues bueno, pues me han ido gustando mucho. Me enamoré del Derby County, que bueno, este año hemos descendido, pero bueno. Claro, si me empiezan a hablar ya de segunda inglesa y tal, ya esto es un poco tipo Maldini, ¿no? Un poco. El Derby County de Wayne Rooney, él si lo reconocerás, dile. Sí. Ah, mira, sí, hombre, sí, Wayne Rooney sé que sé quién es, sí, sí, pero no sabía que era de Wayne Rooney, pero ¿es el propietario o está jugando a uno? No, es el entrenador. Es el entrenador, mira. Pero creo que está en una crisis brutal, bueno, no, vamos a hablar del Derby County. Van del blanco, pero no lo ganas. Van del blanco, pero... Pues nada, perfecto, pues nada, espero que te sientas a gusto, Bruno, y esto, celebrar este título y hablar un poquito de fútbol. Charlie, a ver, he hecho trampas, ¿eh? Las 11 y 23 en México, ¿no? Así es, 11 y 23, sí, sí, exactamente. Tempranito. Es lo que decíamos antes, Charlie, o sea, simplemente restar horas, pero no sé por qué, siempre me equivoco, o sea, y mira que me gustan los números, pero bueno. Es que tú has dicho, solo es restar 7 horas y llevamos 3 meses, aunque no puedes restar 7 horas. Siempre igual, tío. ¿Cómo estás, Charlie? ¿Cómo has visto el partido? Sí, bastante, bastante contento a ver un partido que creo que era de mero trámite, desde la alineación vas viendo que Ancelotti está solo pensando en el miércoles, la celebración que la tengo de fondo. Es una celebración, pues, como te digo, previa a un partido que es bastante grande, o sea, en 3 días este estadio va a estar olvidado de la liga y va a estar centrado en modo Champions, pero creo que una liga que desde el principio tenías que ganarla por los jugadores que tienes, por los momentos de la temporada en el que estaban los otros equipos, porque la liga es una competición que en Madrid tiene dos competidores y esta temporada los dos están mal. Entonces, juntando con eso los jugadores que tiene en Madrid, era imposible perder esta liga. Si no era hoy, era en el Wanda y si no iba a ser en cualquier momento. Pero aún así, un título bastante merecido, igual Ancelotti creo que tiene su gran mérito, pero ya digo, un título que por los jugadores que tenías no podías dejar escapar. Sí, totalmente. En este caso, como siempre, el peor, no sé si nos va a salir, de momento mejor. ¿Cuál es para ti el mejor jugador? Pues, mira, te podría decir hasta Ceballos, que a mí Ceballos es un futbolista que no me gusta nada, que prefiero comer piedras antes que tener que ver a jugar a Ceballos, pero mira, te voy a decir Modric por cambiarlo un poco, porque me gustó mucho, le puso tres pelotas a Mariano, que Mariano no se puede aprovechar ni una. Pero yo te diría el mejor Modric y el peor el propio Mariano, pero bueno, porque ya nadie se tiene que esperar nada de Mariano a estas alturas. Sí, lo de Mariano no tiene mérito darle el peor a Mariano. Sí, sí, sí. Bien, bien. El tema de Ceballos, antes de ir contigo, Bruno... Perdona, ¿qué? Dime bien. ¿Están mantiendo Ancelotti? ¿Estás siendo? Hostia, después, después... El pobreza va a dar algo. El tema de Ceballos después lo tocaremos, porque sí que es algo que estábamos hablando en el grupo de WhatsApp ahora, que acaba siendo eso, ¿no? Yo también he estado bastante como tú en el tema Ceballos, pero me está haciendo cambiar un poco de opinión. Después lo comentamos. Bruno, cuéntanos un poquito, pues eso, cómo has visto el partido y lo mismo, después el mejor y el peor para ti. Un partido de trámite. El español tampoco le he visto demasiado fino. Me esperaba más yo del español, sinceramente, porque tampoco están salvados, pero bueno. Y viendo la alineación de Ancelotti, de Joao Vallejo, también me esperaba una liada y tampoco ha hecho nada así del otro mundo, pero bueno. Solventado fácil. Rodrigo, que ha dado un pasito adelante, yo creo, y a ver si tiene bastantes minutos contra City. Y para mí Ceballos es el mejor. Yo aquí estoy en contra de otros. Llevo dos años diciendo que Ceballos tiene el nivel del Madrid, porque a mí me parece un futbolista descomunal, pero bueno, ya veremos lo que pasa con él. Y el peor, yo, aunque ha metido gol, voy a poner a Marco Asensio, porque yo creo que hoy era un partido en el que no habiendo ningún líder, claro, arriba, estando Rodrigo y tal, tendría que haberse visto un poquito más. A lo mejor haber asumido un poquito más de galones. Y ahí me ha decepcionado un poquito, pero tampoco creo que haya habido ninguno que haya desentonado demasiado, porque sí, Mariano ha fallado, pero bueno. Al menos las ha rematado. Sí, sí, sí. No, no. Impetu el chico le pone, lo que pasa es que no da para más. Casi se mete en propio. Casi se mete el gol en propio. Está bien, está bien. Es verdad, es verdad. Mira, te quería preguntar, cuando has dicho esto de lo de Ceballos, Bruno, para saber un poco, aquí hay, dentro de nuestro grupo, hay algunos bandos, el tema de Ceballos, pues están los aduladores de Ceballos, los detractores, en el cual grupo yo estaba, ¿no? Después y Charlie está. Otro que también divide bastante es Asensio. Yo te quería preguntar, tú has dicho que para ti es el peor Asensio, que te ha decepcionado. Para ti, tú dices que Ceballos sí que tiene nivel Real Madrid. ¿Para ti Asensio lo tiene? A mí Asensio, mira, cuando empezó me gustaba mucho, pero luego ya he ido dándole vueltas y al final creo que es un futbolista que no tiene, sobre todo que creo que su posición no está en el Madrid. Es lo que pasa con Isco también, creo. Que son dos futbolistas que son más media puntas, tal, y el Madrid no juega con media puntas. Y no le veo un extremo en el Real Madrid. Al final necesita tener explosividad, necesita tener también un poquito uno contra uno. Por eso Rodrigo, por ejemplo, está funcionando, Vinicius. Entonces creo que Asensio no tiene hueco en el Madrid. Y también creo además que si le cortas la pierna izquierda, aquí ya sí que voy a ser un poquito cuñado. Si le cortas la pierna izquierda, no mejora en nada Mariano para mí. Entonces yo creo además que este verano se le puede sacar dinero. A ver, es un chico que tiene mercado, que no sé, se le puede sacar dinero y yo veo una... Más si viene Mbappé. También espero que si viene Brahim a lo mejor intenten dar la oportunidad, aunque no creo que lo hagan. Entonces para mí sobra. Pero bueno, al final es un chico que mete goles. Cuando sale mete goles, ¿o no? Eso sí. Entonces, bueno, a mí no me gusta. Pero sí... Es que tampoco hay... Es que el año que viene va a tener mucha competencia. Entonces, no. Yo no me lo quedaba, la verdad. Puedo sacarle 30 o así, que yo creo que se le pueden sacar. Sí, no, no. Yo también, sí. Entonces estás en mi barco en el tema de Asensio, ¿no? Que nosotros lo llamamos aquí cariñosamente Ausencio. Saludar también a la gente del chat que veo por aquí, a José Luis, a Jacques, a Néstor G. Precisamente, Néstor G33 dice, Asensio tiene nivel, pero no para ser titular. Es un buen revulsivo cuando se le necesita. Eso es, ¿no? Quizá lo que decías tú un poco, que cuando ha salido, pues, coño, este año ha metido goles. Pero sí, estoy contigo bastante en que su principal virtud, y es muy buena, es top, esa pierna izquierda, pero tampoco te ofrece quizá mucho más, ¿no? Lo que hablábamos otras veces en Tertulia del ciclo con Rodrigo, ¿no? En la banda derecha, que era uno hacía un partidazo, empezaba a jugar bien con regularidad, bajaba el nivel, el otro entraba desde el banquillo, hacía un golazo y volvía otra vez a hacer el ciclo durante toda la temporada. Y hoy Rodrigo ha estado muy bien en izquierda. Sí, que es algo que yo creo que lo ponía en Twitter, retuitando algo de Miguel Quintana, que decía que Rodrigo en la izquierda, pues, es potencial para un equipo grande. Yo por ahí voy en el tema Marco Asensio-Rodrigo, que quizás los dos no tienen hueco, y si acabas renovando a Asensio, a Rodrigo vas a tener que colocarlo de alguna manera, y creo que hasta podría sacar más dinero por él que por Asensio. Sí, sí, bueno, esto también es otro tema, ¿eh? Que después quiero tocar ese tema un poco del año que viene, lo que dice Bruno, ¿no? Que todos esperemos que venga Kylian Mbappé, por lo tanto, ese cuarto delantero, ¿no? A ver si quién podría dar más rendimiento que Asensio o Rodrigo, que yo ya digo desde ya, bueno, lo he dicho desde el principio y me mantengo en ese caso Rodrigo, ¿no? Vamos, si os parece, con la alineación, como siempre, repasar cositas de la alineación, para mí lo más sorprendente quizá, ¿no? Es el tema de Modric titular. No sé cómo, si vosotros también os ha sorprendido, si no, si lo hubieras metido titular, si no, ¿cómo lo visteis? Yo creo que lo mete titular y lo saca a la hora de partido, ¿no? El minuto 60 y tal. Yo creo que lo saca para que juegue hasta que reviente en Manchester, o bueno, aquí en el Bernabéu, y después no vuelve a jugar el resto de la temporada. Creo que es el último sprint que le va a pedir a Modric, en caso de que se clasifiquen a la final de la Champions, pues jugará hasta ahí. Pero yo creo que es un último servicio, juega a esta hora, resuelvan el partido, y a la hora hay que cambiar a todos los futbolistas, en poner media hora pone a Karim Benzema, a Vinicius y a tu amigo Isco, y de ahí en fuera, pues creo que era lo único que se le podía pedir a Modric. Cumplieron ahora y creo que lo ha hecho bastante bien. ¿Cómo lo has visto tú? Yo con lo de Modric, yo no me lo esperaba, me esperaba al verde, pero yo creo que voy por la misma línea de Charly, yo creo que le ha intentado dar, pues, que juegue hoy para más o menos ganar el partido y luego la ha cambiado. Yo me esperaba que si no jugaba de inicio iba a jugar media hora aunque sea, porque al final, con el 3-0, con lo que han sido ya los cambios, ya bueno, era una fiesta el Bernabéu y pues ha habido veces más, quería jugar para llevarse los aplausos, Modric, Marcelo, creo que ya ha jugado también un poquito por eso. No me lo esperaba, no se ha roto, así que bueno, a ver cómo llega al partido contra el City, que ahí es donde va a tener que correr, y también creo que no va a jugar. A no ser que lleguemos al final de Champions, jugará contra el Atlético, para que le hagan el pasillo, espero que nos hagan y luego pues ya veremos. Veremos, sí, sí, sí. No, no, yo estoy con vosotros, o sea, que el tema de si hay final o no hay final sí que va a condicionar el tema de Modric y algunos otros jugadores. Charly, antes de seguir, tenías un dato curioso, ¿no?, de Mariano. Sí, a ver, Mariano, ¿cómo digo esto? Lo que te había dicho en el grupo era por vía Liga, pero fui a buscar todos los datos de todo lo que he hecho desde que regresó, pues de su temporada en el Big de León, que creo que marca 18 goles en Liga, creo que hace bastante bien, y creo que tenía una opción de tanteo el Madrid, por lo que si un equipo, que fue el Sevilla, creo que iba a pagar 20 millones o algo parecido, el Madrid dijo, yo pago esos 20 y me lo quedo. Mariano regresó, le dieron el 7, no sé si el que tomó esa decisión sigue trabajando ahí, y desde entonces ha jugado 1689 minutos y tiene las mismas amarillas que goles. Seis tarjetas amarillas y seis goles en cuatro temporadas. Bueno, sí, 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 dato... El búfalo, el búfalo, es que es un búfalo. Sí, no, no, es lo que decimos, ¿no? Mariano, evidentemente, pues, intención le... se están riendo en el chat a Charlie del dato, sí, es que es curioso, ¿no? Los mismos goles que... Es un poco actitud Camavinga, ¿no? O sea, en el sentido de que va demasiado rápido, y Camavinga creo que también tiene bastantes amarillas esta temporada. Sí, puede ser. Y ha jugado bastante poco que el resto, pero sí, Mariano... Es que lo que más me enoja a Mariano es que creo que tiene nivel para la primera división, que creo que en el Sevilla lo pudo haber hecho bien o en un equipo media tabla, pero el tipo no quiere salir. Creo que tiene un salario de 5 millones al año, yo tampoco quería salir. Entonces, a ver, es que es imposible. Creo que el contrato se le acaba en dos temporadas, entonces creo que hasta que se acabe vamos a tener que seguir jugando con Mariano y Jovic. No sé por qué no jugó Jovic, por cierto. Jovic está lesionado, ¿no? Creo. No sé si está lesionado o no, pero yo creo que Ancelotti no le... Sí, aquí pone que está lesionado. Yo creo que sí, ¿eh? En la previa lo miré y creo que estaba tocado al igual que Gareth Bale, que creo que ni se sabe qué le pasa a este tío, pero bueno. Sí, sí, sí. Pues a mí me ha fastidiado lo de Bale, ¿eh? Yo creo que era un partido para sacarle y activarle un poco, porque contra City necesitas goles y tal. Jolín Bale es un chico que se ha portado mal todo lo que queramos, pero futbolísticamente tiene gol. Y no sé, ya lo activa Sol y... Ya, sí. Él está pensando en Gales. Sí, sí, no. Yo el tema de Bale lo que dices, Bruno, estoy contigo, ¿eh? De hecho, le he dicho varias veces que después de Karino, de Karim Benzema lo metía como nueve a él. O sea, para mí es el nueve suplente de Benzema, lo que pasa que sí, entre pitos y flautas, pues... Te he escuchado a Alex. Sí, Alex es gran admirador de Gareth Bale. Vale, hemos comentado el tema de Modric. Después, otra cosa que tenía anotada para comentar, el tema de Kamavinga, que lo comentábamos, Charlie, en el grupo, un poquito esa posición de Kamavinga y de Ceballos, ¿no? Que al final parece que Kamavinga se ha jugado un poco más de medio centro, Ceballos al lado, ¿no? En ese quizá doble pivote con Modric por delante. ¿Cómo habéis visto a Kamavinga? Yo ya digo, desde ya, o sea, que me ha parecido un muy buen partido de Kamavinga. De hecho, mira, para darle el mejor, vosotros habéis dicho Modric-Ceballos, se lo podría dar o a Rodrigo o a Kamavinga. Si lo doy a Kamavinga, Kamavinga para mí, lo decía en el grupo, en esa posición de medio centro donde juega Casemiro ofensivamente es muy, muy bueno. Defensivamente, es que no lo hemos podido ver hoy, evidentemente, por lo que decíais. Que tiene 19 años. Claro, y es muy joven, sí. ¿Cómo lo veis en esa posición? Y después ya, si queréis enlazar, de caras a la temporada que viene, Casemiro estará, Kamavinga puede jugar ahí y Carlo Ancelotti, no sé si visteis ayer en rueda de prensa, que le preguntaron un poco si ha pedido un recambio, ¿no? Para esa, un recambio de Case, para esa posición, ¿no? Un poco, quizá pensando en el nombre de Chumameni, y él ha dicho que no, que ahí puede jugar Kamavinga, Cross, lo de Cross, me parece una barbaridad que pueda jugar ahí. Pero, bueno, un poquito... Poder puede. No, no, poder puede. Ha salido hoy y ha perdido un balón, que si juega ahí de pivote es mortal. Sí, no. El balón se que ha perdido en el área... Pero, sí, lo de Cross, a ver, lo estamos diciendo nosotros, lo está diciendo todo el mundo, que contra equipos de nivel físico, pues, bueno, grande, digamoslo así. Lleva dos años acabando muy mal la temporada, ¿eh? Y eso que ya dejó la selección, lleva dos años llegando justísimo. Y creo que se puede arreglar que juegue menos. Le queda un añito, ¿eh, a Cross? Sí, dijo que se retiraba. Por eso. Dijo que acababa con el contrato. Un año más, que juegue un poco menos, y ya está, porque es un futbolista que tiene un físico, no como Modric, que parece que con 40 va a seguir jugando al máximo nivel y con más ritmo. Cross es un ritmo más lento, un físico que creo que necesita más cosas para funcionar un poco más lento, y exponerlo tanto con tantos minutos. Creo que ha jugado más de 3.000 minutos con su edad. No puedes jugar así con el físico que tiene. Yo creo que lo de Cross se arregla eso, jugando menos. Sí, sí, jugando menos y seleccionando, ¿no? El entrenador es los partidos que juega y que lo seleccione bien. Coño, que no me lo pongas en, yo que sé, en Manchester o en, yo que sé, o en París o en este tipo de partidos, pues creo que no. Bueno, lo que os decía, tema Camavinga. ¿Cómo habéis visto el partido de Camavinga? Y bueno, ese recambio de Casemiro, ¿puede ser Camavinga en esa posición? ¿Cómo lo veis? A mí me ha parecido buen partido de Camavinga. Lo han puesto hasta de central y no ha desentonado tampoco. A ver, tampoco es lo que hemos dicho, tampoco le han exigido demasiado. Pero ha sido buen partido, en salida de balón lo he visto bien. Sobre todo porque me parece que es un futbolista que Casemiro, en verdad, cuando recibe, busca el pase rápido y Camavinga hoy lo que buscaba era intentar quebrar y irse. Y ha tenido cuatro o cinco acciones muy buenas de eso y que ya superaba una línea. Pero a mí me cuesta verlo de pivote. Me parece que no es su posición. Yo creo que Camavinga de interior con otro al lado sería una barbaridad. Pero bueno, puede ser ahí suplente. Quiero ver si Ancelotti prueba Ceballos ahí, porque en el Arsenal lo hizo y no lo hizo mal. Entonces, quiero verlo, no sé, ya que llevamos a cabo la liga, no nos jugamos nada. O sea, en algún partido así verlo ahí y ver qué tal rinde. Y yo sí que traería un recambio. Es que, sí, muy bien, puedes jugar un partido con Camavinga y todo lo que queramos. Pero si te rompe Casemiro para justo... Imaginaos que se rompe hoy. Sales contra el City con Camavinga ahí de medio parche. A mí no me convence. Pero bueno, yo creo que si se quedan Ceballos, Valverde y Camavinga, al menos un año tienes que ver cuál de los tres sobra si quieres traer un pivote. Porque no puedes traer un pivote y tener esos cuatro ahí, porque son cuatro jugadores que al final tienen que jugar. Sí que es verdad que son perfiles diferentes. Y que Valverde creo que es el futbolista más titular ahora mismo, porque lo pones en banda en este semi 4-4-2 y creo que es el que mejor funciona. Sí, totalmente. Antes, perdona, Charlie, antes de que entres, lo que tú dices, estoy de acuerdo contigo, Bruno, en lo que dices, que si al final viene un recambio, entre comillas, como Chua Mení, por ejemplo, jugador joven que tiene mucha proyección, si viene a ser suplente de Casemiro, para mí mejor que no venga. Con Ancelotti, por ejemplo, porque claro, es que va a jugar menos que, bueno, yo qué sé, que quién, pero va a jugar muy poco. Entonces, ahí está un poco el dilema. Charlie, cuéntanos. Sí, a ver, yo como pivote lo vería ciertos partidos, pero estoy de acuerdo con Bruno, que la mejor posición suya es de interior. Además, creo que hoy se complementó muy bien con Ceballos, porque los dos son futbolistas bastante modernos, que no hacen una función sola. Además, creo que ya no va a haber centrocampistas como Casemiro o Kroos Modric, en el sentido de que uno es fijo en la base, otro es segundo interior y otro es más adelantado. Creo que ahora todos los centrocampistas que están saliendo cumplen varias funciones. Valverde, el propio Camavinga, otros equipos, no sé, Gravenberg, a Bruno que le gusta la Premier de Clan Rice, Jot Bellingham del Dortmund. Son futbolistas que hacen bastantes cosas, que no solo son buenos en una posición. Y creo que hoy se complementa bastante bien con Ceballos, porque cuando Camavinga saltaba, por ejemplo, en el gol de Asensio, Ceballos se quedó un poco más atrás. Cuando Ceballos es el que salta, Camavinga es el que le cubre. O sea, se van complementando bastante bien y ya no son a ese futbolista que solo hace una cosa. Por ejemplo, lo que decíamos de Kroos. A Kroos si lo pones casi de media punta, no te va a saber hacer mucho. Si a Modric lo pones de 5, no te va a poder hacer casi nada. Pero si a Camavinga lo pones en cualquiera de las 3, te va a cumplir. Entonces creo que ese es más por lo que tiene que ir el club, complementar a Camavinga con Valverde y con otro futbolista. No sé si será Ceballos, para mí ojalá que no. Pero si es Chouamini, pues será Chouamini. Si no, algunos de los que suenan que han sonado 20 esta temporada. Bellingham, Gravenberg, Schleimberg, han sonado de todos. Entonces creo que algo va a tener que moverse este verano. Porque Ceballos, si te lo quedas, lo vendes. Tienes que hacer algo esta temporada porque acaba contrato la temporada que viene. Yo tengo una pedrada aquí. Que no va a pasar nada este verano. Porque leí el otro día la información de que Kakeret del Lyon acaba contratando el año que viene. Y es un futbolista que le gustaba al Madrid. A mí me pega mucho en este centro del campo, la verdad. Entonces a lo mejor intentan este año ver quién sobra, lo firman libre y dan salida a alguien. Porque si no, por ejemplo, yo este verano que otro chico que queda libre que parece que lo va a firmar el Atlético, que es Bubacar Cámara, me pegaba mucho también y no ha sonado nada. Por eso. Entonces yo creo que este verano se va a quedar como está. Y el año que viene pues se verá así Chua Meni. Que a ver si siguen en Mónaco. No creo porque desde la Premier lo quieren mucho. Y si no, Kakeret que ha sonado y tal, a mí me fliparía verlo porque es un futbolista descomunal. Y además lo que decías tú, Edak, del entrenador, es lo que quería preguntarles. No sé ustedes, pero yo cada vez creo que Gancherotti se va a quedar. Yo creo que sí. Yo si tuviera que apostar dinero. Te acuerdo las tres semanas atrás más o menos que te dije Gancherotti se queda. Sí, sí, es verdad. Que todos dijeron que no, que no, que no. Yo lo veía. ¿Uno o dos? Sí, sí, sí. Yo lo veía afuera, ¿no? Pero es que ahora es lo que tú dices. Según... Porque ya que le dicen que no va a querer un reemplazo para el pivote. Sí, sí, habla mucho de futuro. En lo de Rüdiger, que él tuvo mucho que ver. O sea, hay varias cosas que están diciendo, este se va a quedar. Y al final es gratis que se quede Gancherotti porque tiene contrato. O sea, si no, le tienes que echar, le tienes que pagar. A no ser que llegues a algún tipo de acuerdo. Y tienes que fichar a alguien. O sea, que yo también... Cierto, Golden City. ¿Dime? Sí, Golden City. Golden City. Bueno, esperemos que no lo cantemos eso el miércoles. Al final, lo que comentáis del tema del mediocampo, claro, es que el año que viene, o sea, la temporada que viene, cuando finalice lo que decimos de Kroos, ¿no? Se retire, no se retire. Pues bueno, acaba contrato, no le veo renovando. Y después está el tema de Modric, que en principio todos entendemos que va a renovar este año, pero claro, tampoco sabemos cómo estará la temporada que viene, ¿no? Pinta. Que en algún momento tiene que caer. Claro, por eso digo que... En algún momento. Que el año que viene te puedes, o sea, al final de la temporada que viene, te puedes plantar con un Casemiro de un año más, o sea, un año más grande, y con Kroos y Modric, out, fuera. Y esperemos que, lo que decimos, ¿no? Con un Fede Valverde y un Camavinga, pues ya aún más asentados. Pero sí que es verdad que final de la temporada siguiente, yo estoy un poquito con lo que decíais, ¿no? Que quizá este verano no veamos movimiento por ahí, no veamos movimiento aquí, y después la otra temporada, pues sí, pues sí. O si no, Charly, renovar a Isco, ¿no? ¿Cómo? Sí, y a Ceballos, y a Vallejo, y a Mariano, a todos. Lo que, por cierto, el partido pasado, que creo que puse de peor a Fiorentino, lo que hubiera hecho esta plantilla, y lo comentamos en la semana, los suplentes del Madrid son... Son paverlos, ¿eh? O sea, la plantilla del Madrid del jugador 14 al 20 y tantos, no son plantilla del Madrid, ¿eh? Hay mucha crítica a Ancelotti de que no ha rota y tal, tampoco hay mucho. Sí, también... Esa es otra de por qué un entrenador top no vendría. Un entrenador top con esta plantilla te va a perder muchos cambios, y el Madrid no se los va a dar. No, pero claro, eso es lo que decíamos incluso el día que se pasó Iñaki por el canal, ¿no? Que claro, si haces una plantilla con Mbappé, con... Bueno, lo de Haaland lo veo muy lejos, ¿no? Pero con Rüdiger, etcétera, etcétera, pues ahí sí puede ir un poco más en consonancia el tema de un entrenador top. Si es esa misma plantilla estoy contigo, evidentemente no querrá venir ni Dios. De hecho, Klopp, por ejemplo, ha renovado, ¿no? Si no me equivoco. Sí, dos años más. Por eso, veremos un poco. Y el Klopp es suyo, en el sentido de que él decide lo que pasa y que no. Bueno, también hace dos días en TikTok estaba, bueno, discutiendo, hablando con varia gente que querían a Ten Hag cuando firmó por el United, que va a estar la próxima temporada, que lo querían en el Madrid. Y mi argumento era, ok, traes a Ten Hag, el acuerdo de Ten Hag con el Madrid, con el Manchester United, ojalá, con el que ha dicho Fabricio Romano, es que él quiere ser el que haga la plantilla. Que todos los fichajes que se hagan, que pasen por él. Porque el United ha tenido estas épocas que tiene el Real Madrid de fichar lo que el club quiere y dando igual que el entrenador que esté. Y Ten Hag quiere cambiar eso. Y por eso ha firmado por el Real Madrid. El que fiche por el Madrid, si se va en Cholotí, va a... Por el Manchester United. Es que estoy pensando en que quiera Ten Hag en el Madrid, que quiera mucha gente en el Madrid. Pero, el que, si se va en Cholotí, el que fiche, va a tener la plantilla que el club quiere, no que el entrenador quiere. Entonces... Si se va en Cholotí, el que queda libre este verano es Pochettino, en teoría. Y yo a Pochettino, a mí no me gusta mucho en el Madrid. A mí sí, pero es que va a ser la misma. A mí, a no ser que hagan lo que dicen, que se va Conte del Tottenham y venga Conte, que a mí me tripa, pero no creo, no creo. Mira, me presento, soy el mayor admirador que existe de Conte. Es mi entrenador favorito. Pero es que Conte no dura dos semanas en el Madrid. No, no, no dura, claro que no. Ya aquí Florentino se encaran al segundo día. En el segundo mes que estaba en el Tottenham, salió a criticar al director deportivo que no le fichaban. En el segundo mes. Sí, perdieron contra el colista y salió diciendo que era una vergüenza de equipo. Y si eres eso, se va del Madrid. Sí, sí, sí. Podría chocar, ¿no? Por eso ya dijimos, ¿no? Por eso está Enchelotti aquí. Antes de seguir, das las gracias a Rasmi18 por el seguimiento. Y hace la pregunta, que de hecho es lo que estábamos hablando. Creo que Rasmi has entrado un poco más tarde de cuando lo hemos hablado. Que preguntaba si llegará a Chua Mení. Lo que decimos, ¿no? El propio Carlo Ancelotti, que parece que va a seguir. Él mismo ha dicho que no ha pedido ningún recambio. O sea, y ha metido ahí en la ecuación el ya titular Casemiro. Y ha metido a Camavinga, ha metido a Kroos. Y hasta puede meter a Álava. O puede meter a, yo que sé, a Mariano de Mediocentro, quizá. Querías decir, Charly. Es la primera vez que habla de futuro, ¿no? Dime. Porque antes, cuando le preguntaban del futuro, le decía, ya veremos. Estoy muy contento de Madrid. Y es la primera vez que dice, no, yo no pedí nada. Es la primera vez que se ve a futuro, ¿no? Puede ser, puede ser. Mira, pregunta José Luis, ¿qué nos pareció el partido de Vallejo? Entiendo que no es en cachondeo, ¿eh? ¿Qué os pareció el partido? Es que, intrascendental, ¿no? Porque es que tampoco le han exigido nada. A ver, ha tenido una que ha rematado a Buley, que se ha comido, ¿eh? Ha tenido un remate a Buley que ha salido fuera, que se ha comido a Vallejo. Pero por lo demás, no he visto tampoco. No sé. Sí que es verdad que yo cuando lo veo controlar y empezar a andar, me entra un escalofrío. Sí, sí, sí. Pero bueno. Creo que ya han exigido como tres veces que ha tenido que salir. O sea, que está la línea hasta el medio campo. Tiene que anticipar. Creo que lo ha hecho bien una vez y las otras dos veces lo han pasado. Pero a ver, es un central que creo que ha jugado 11 minutos en la temporada o algo así. O sea, tampoco es de pedir mucho. Creo que son niveles de... O de equipo que pega por no descender o equipo favorito en segunda. Creo que ese es el nivel que tiene Vallejo. Y es otra de las cosas porque... Si hoy, por ejemplo, nos meten 7, yo no podría criticar al Madrid, Jolina. No. ¿Cuánto han jugado cada uno? Ya. Es que recabaste cuando... Claro. Es que no han jugado. Entonces, necesitas continuidad para al menos rendir. Es lo que le falta a Ancelotti. Si Ancelotti el año que viene aprende a rotar un poquito, tal. Además, si viene Mbappé, Rodrigo va a ser ya la primera pieza del cambio, yo creo. Si viene Rudi, que ya tienes cuatro centrales con Alaba tirado al lateral izquierdo, tal. Yo creo que si rota un poquito el año que viene, somos candidatos a... Si viene Mbappé, obviamente. A todo, ¿no? A volver a repetir al menos lo de este año, sí. Sí, sí, exacto. Sí, sí. Liga y semis, como mínimo. Sí, sí, sí. Totalmente de acuerdo. Gracias a... A ver si lo digo bien, que ya empezamos con los Knicks complicados. X Lanyons, algo así. Gracias por el seguimiento. Y a ver, a ver, que se está activando la gente, está entrando gente. Estamos ahora mismo diez en directo. Lo del tema de Rüdiger, mira, nos dicen... Espera, primero, Torrente lo echamos de menos, está vendiendo frutitas, dice Relampago 2011. Este es el compañero Óscar. Creo que no, creo que no está vendiendo fruta ahora mismo en este momento, pero sí que ha trabajado y estaba justito, estaba justito. Hoy no va a entrar Óscar. Si no me equivoco, bueno, no sé, lo digo de memoria, no sé si va a estar el miércoles. Creo que sí, el miércoles vamos a estar bastante gente. A ver, nos decía Néstor G o Néstor JL, con la llegada de Rüdiger creen que Alaba se queda con el... Es que este es un tema. La llegada de Rüdiger creen que Alaba se queda con el lateral izquierdo. Mendy pasa un rol secundario. Mira, yo quería tocar ya un poco el tema del mediocampo, pidiendo primero la opinión de Ceballos, pero ya que han sacado el tema. A ver, de cara a la temporada que viene, que esto también lo estamos hablando, Charlie, en el grupo de WhatsApp, ¿no? Para vosotros, ¿quiénes serán? O sea, teniendo en cuenta que va a llegar Rüdiger en principio, vosotros cómo confeccionaríais esa defensa, a ver. ¿Y a tú, Bruno? Yo ficharía un lateral derecho, eso lo tengo más claro que el agua. No lo van a fichar, entonces juega a Carvajal. Y yo militado Rüdiger a Alaba. Y en determinados partidos metería a Mendy. Me parece que Mendy, para contextos, una ida contra el pesaje que vas a plantear, un enfrentamiento más defensivo, Mendy es el jugador. Si no, Alaba. Alaba. Incluso en algún partido, yo pienso que Alaba va a jugar de pivote. Porque ha jugado ahí y no ha jugado bien. Entonces al final lo que te da Rüdiger es eso. Incluso en algún partido, si se le ocurre a Ancelotti, que no tenemos equipo para eso. Pero bueno, defensa de tres. Incluso si se le ocurre con Rüdiger, Melita, Balaba y inventarse unos carrileros. Espero que no, porque no tenemos equipo para eso. Muy arriesgado, ¿eh? Para Ancelotti. Sí, sí, sí. Si apenas rota, imagínate cambiar de esquema. Yo sigo soñando con que el año que viene el Madrid juegue 4-4-2, pero no vamos a jugar así ni de palo. Pero bueno. Veremos, veremos. Para ti, Charlie, la defensa. A ver, para empezar, el tema de Rüdiger en el grupo me cayó bastante controversia porque es un fichaje que a mí no me convence bastante. Sobre todo por lo que decía Bruno. El tema es jugar en línea de 4 de Rüdiger si lo ha hecho bien. En el Bernabéu lo hace muy bien. Pero en la liga constantemente ha jugado en línea de 3. Y es un futbolista que depende mucho del entrenador que ha tenido, que es Thomas Tuchel. Rüdiger sin Tuchel no ha rendido tanto. Perdona, sí. Eso te quería preguntar para no dejarlo para más tarde. Eso, o sea, ¿lo hemos visto fuera de este esquema para decir que fuera de este esquema no es bueno? Pregunto, ¿eh? Desde la ignorancia. Yo sí lo he visto. Ha estado con... O sea, antes de Thomas Tuchel estaba con Sarri. ¿Vale? Con Lampard. Tuvo problemas con Lampard y casi... O sea, cuando... Lampard es otro rollo, ¿eh? Sí, sí, es otro... Pero también entrena con Conte, que lo lleva de la Roma al Chelsea. Y había sido un central bueno. Nunca ha sido un tronco. O sea, un central bueno, pero el nivel de subir a de los mejores del mundo lo ha dado con Tuchel. Y solo con Tuchel. De hecho, antes en Alemania no era el fijo y ahora es el principal central que tiene Alemania. Fichamos a Tuchel, Sarri. Entonces, por eso... ¿No? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Qué, qué, qué? No, digo que fichamos a Tuchel y ya está. Sí, yo lo ficharía. Ojalá. Yo lo ficharía. Yo lo ficharía. Y si nadie compra al Chelsea, yo lo ficharía. Yo lo coincido contigo con lo de Rudiger, ¿eh? Rudiger con Sarri en defensa de cuatro no lo hizo mal. Alemania juega con defensa de cuatro y está rindiendo a un gran nivel. Yo pienso que también le ha llegado la madurez ahora. O sea, hay futbolistas a los que les llega con 23 años. Futbolísticamente, porque personalmente está loco. Ponías un tuit de Charly. El vestuario el año que viene va a ser un show. Con Rudiger bailando con Álava y esta gente. Como militar y Rudiger se encarren. Hay... Chicos, 29 años, ¿puede ser? Lo digo de memoria, sí, ¿no? Sí, por ahí. O sea, es la mejor época de un central, en teoría, ¿no? Y, mira, no sé si lo escuchaba en el podcast de Iñaki, creo recordar, ¿eh? Que si fichamos a Rudiger, o sea, irán dos temporadas fichando a dos centrales top, podemos decir, gratis. Gratis, entre comillas, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, Álava y Rudiger. O sea, que buena gestión de Florentino. Sí, eso sí, bastante buena gestión. Sí, sí, sí. La verdad, y creo que es algo que en el fútbol se está repitiendo mucho, ¿no? El tema de gente libre. Desde la pandemia creo que se ha disparado. Bueno. Pero, o sea, cambiando ya el tema de cómo sería la defensa. Sí. Si es en línea de dos, que va a ser en línea de dos, a menos de que cambie algo muy drásticamente, pues sí, eso sería. Militao y Rudiger como centrales. De un lado, Carvajal, aunque esté de acuerdo con Bruno, que fichara un lateral derecho ya. Que creo que fichando un lateral derecho se te facilita todo. Y porque el lateral izquierdo se le tira mucho hate a Mendy porque no ataca, pero es que ves el lado derecho y es que ni defiende ni ataca. Entonces sería lateral izquierdo Alava, centrales Rudiger y Militao y lateral derecho Carvajal. Y sí tienes la variante de Alava de usarlo en el medio centro. Por lo que creo que se te queda una defensa bastante completa. Y el tercer central sería Nacho. Y el cuarto central, eso que decía en el grupo. Subir a un canterano o tener solo tres centrales y usar a Alava de la lateral izquierdo y de central cuando lo necesites. Yo... Yo eso es lo que veo también. Pues yo no. Yo veo los cuatro centrales, lo que comentaba, Militao, Alava, Rudiger, Nacho. Nacho como cuarto central, ¿vale? Lo que pasa que claro, evidentemente, son tres centrales top que bueno. Pero bueno, lo hemos visto también en temporadas con, aunque no sea lo mismo, ¿no? Con Pepe, Ramos, Varane, centrales de ese nivel, ¿no? Los tres conviviendo, los tres, ¿no? Y después, evidentemente, el lateral derecho... Te voy a buscar a Alava con Ancelotti en qué posición ha jugado más. Porque creo que ha jugado más lateral izquierdo con Ancelotti, creo. ¿A Alava con Ancelotti? En el Bayern. Ah, en el Bayern. A ver, tampoco tenía competencia en el Bayern de la izquierda. Tenía, ¿cómo se llamaba el brasileño esto? ¿No? Rafinha. Ah, sí. Rafinha, sí. Sí, sí, sí. Qué bueno. Yo lo que digo... Alfonso Davies y la parte. Yo creo que o Miguel o Fran García ocuparán ese lateral suplente, creo yo. Creo yo, ¿eh? Yo es que no sé. Si sigue Carleto, de hecho, Carleto desde el principio ha dicho que para él Alava es central. Puede rectificar, ¿no? O sea, puede rectificar si entra Rüdiger. Pero bueno, veremos. Es que también decía eso y ya se estrenativa era Nacho. Porque también para mí Alava es central. Si tienes a Rüdiger y a Militao, pues tal vez ya ves a Alava de lateral. Puede ser. Otra opción es poner a Militao de lateral derecho. Sí, eso también lo comentábamos. A mí no me gusta nada ahí, ¿eh? Pero yo qué sé. Es que hemos visto Militao de lateral derecho 2020. Militao 2020 es como Vallejo el día de hoy. Este Militao con lateral derecho quizás es algo mejor. Sí, sería una opción. A ver, también dar las gracias a ver Chanti8080, a JTMaster22 por los seguimientos. Y desde el chat, a ver qué más. Mira, preguntan por Odriozola si vuelve y si nos parecería una mala opción. Yo voy a decir dos cosas. Una, que creo que comentamos aquí. No sé quién lo comentó, que parecía que no volvía. Y después, lo del tema opción. Yo sé que aquí hay un, bueno, no entre vosotros, sino Damián, que va a entrar en principio más tarde. Él es un fiel defensor de Odriozola y él sí lo vería en esta plantilla. ¿Cómo veis el tema Odriozola? Odriozola está haciendo una buena temporada con la Fiore. Sí, eso dicen. Es una muy buena temporada con la Fiore que está peleando por entrar en Europa League. Un equipo que el año pasado era un desastre. Pero para empezar, no me parece ni el mejor lateral de la Fiore. Del otro lado está Viragi, un ex del Inter, que es para mí mucho mejor. Pero Odriozola creo que es bastante bueno atacando, defendiendo. Es de lo que creo que Iñaki lo dijo en varios videos. Es un futbolista que no sabe defender. Que se coloca mal, que tira mal el fuera de juego. Hay bastantes goles en la temporada, creo que es la 19-20. Que juega bastante. Hay bastantes goles de fuera de juego que él habilita. Que están los tres aquí y Odriozola está aquí, habilitando al futbolista que acaba marcando. Ya repito, es un futbolista que ataca bien, que defiende bastante mal. Que en una línea de tres me encajaría como carrilero derecho. Pero que si la temporada que viene las alternativas al lateral derecho son Carvajal, que se lesiona siempre. Lucas Vázquez, que es reconvertido y hace lo que puede. Y Odriozola. Repito, y dicen que el problema es el lateral izquierdo con Mendy. Creo que algo estamos haciendo mal. También el problema es que en el lateral derecho no hay tantos potenciales compras. Hay niveles muy altos que te costarían más de 100 millones. Rich James, por ejemplo. Y lo demás son apuestas. Entonces, creo que no hay ningún jugador que diga, este puedes comprarlo. Y creo que tiene nivel para el Real Madrid y no te va a salir tan caro. Yo haría la inversión por Rich James si se puede, pero es que es complicado. Y yo a Odriozola, la verdad, no lo traería. El problema es que la Fiore no va a pagar 25 o 20 millones que pide el Madrid. Rich James, decían en marca también que como termina el contrato el año que viene, pensaban también intentar traerlo libre. No, 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 no. Espera, espera. Es que te lo estoy diciendo de memoria, pero lo voy a mirar. No termina el contrato el año que viene. A mí me ha sonado leer algo de eso. Dos, tres, ¿eh? Es que, mira, precisamente hoy he grabado un vídeo para YouTube, que, bueno, un vídeo de preguntas que grabo, y me preguntaban la opción de James y lo busqué. En 2025. ¿Verdad? Sí, ¿ves? Es que... Pues me ha parecido leer eso. Pues entonces para el año que viene. Pensaba en traerlo entonces el año que viene, sí. Pero el año que viene le quedarán dos años, ¿eh? Ah, sí, sí, claro, claro. Es que es más de 100 millones. No, 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 tranqui, tranqui. Pero es eso, le quedan tres años. Por eso decíamos que, quizás es lo que dice Charlie, ¿no? Que quizás sería una millonada. O sea que... Sí, sí, cumplirlo. Yo le gastaría, ¿eh? Pero... Yo también, yo también me parece un cañón. Es un futbolista tremendo. Y que además es como Álava, que también te puede jugar de pivote. Y juega bien ahí. Ya está desde atrás. Es que es un futbolista tremendo. Si no... Es lo que ha dicho Charlie, en el mercado tampoco hay muchas opciones. Yo tengo una apuesta personal para el lateral derecho. Que si se hace, diría que me tienes que subir el sueldo. Vale, va. Por si alguien no lo sabía, creo que no lo he dicho. Mi segundo equipo es el Bayern Reberkusen. Hostia. Jeremy Fring Pong. Jeremy Fring Pong, ¿eh? Lo iba a decir yo ahora mismo también. Es un holandés de veintitantos años que es una puta bala, de verdad. O sea, es de lo mejor que he visto atacando y defendiendo. Es increíble. Ha sonado para el Bayern, ha sonado para todo mundo. Ahora está lesionado por unos veinticinco o treinta millones. Creo que lo sacas. Es canterano del sitio. No tuvo hueco en el primer equipo. Se fue, creo que a Escocia. Y de ahí lo fiché el Bayern Reberkusen como por trece millones. Lo van a vender por el triple, cuádruple. Entonces, esa sería una opción que a mí me encantaría. Porque está sonando para equipos de nivel del Madrid. Entonces, yo lo ficharía. Pero, pues, yo queriendo a Rhys James y a Fring Pong. Y, literalmente, Florentino trajo otro brasileño. Entonces, pues, no sé qué más espera con Vinicius Tobias. Yo creo que a Vinicius Tobias no lo había visto nadie. Sinceramente. Yo creo que no lo había visto nadie. Por lo que pude leer de él y ver de esos highlights de Twitter con música que no tiene nada que ver y que todos parecen Maradona. Pues, me pareció bueno. Pero es que ahí todos parecen buenos. Yo creo, no sé vosotros que veis más fútbol que yo, seguro, evidentemente. El tema de los highlights, siempre lo digo. Es que no me gusta nada ver highlights. Y, no sé, es que un día he escuchado a Sopra, que no sé cuántos partidos daba, ¿no? Pero le preguntaban, ¿cuántos partidos necesitas completos de un jugador, no? Para dar una opinión, un poco de opinión, ¿no? No sé vosotros qué pensáis. Y yo qué sé, si con tres, cuatro partidos te puedes dar un poco una idea, ¿no? Mejor que... A ver, para darte una idea, creo que cinco partidos puedes darte alguna idea. Claro. Para ya decir, opinar al 100% de un futbolista, creo que 10, 15 partidos te tendrías que ver en ciertos contextos. Ver victorias, ver derrotas. Claro. Ver partidos en los que marca, ver partidos en los que le expulsan, o sea, verlo en contextos diferentes. Porque el highlight es eso, un highlight. Claro. Para que la gente vea, vean un video de highlights de Giroud, ni Maradona tiene esos highlights. Los highlights de Giroud es de lo mejor que vas a ver. Y es un buen futbolista, pero no tiene nada que ver. O sea, opinar de highlights te puede dar una idea de cómo es el futbolista en ataque. Pero nada más, eso es para conocer al futbolista y ya está. O sea, yo te compro de los 15 partidos así, pero repartidos en diferentes tramos de temporada. Cinco al principio, cinco a mitad y cinco al final, más o menos. Claro. Y también luego, es que los highlights, el problema está en que la mayoría son de chavales jóvenes. Sí. Y tienes que venderlos. Entonces, pues al final, pues highlights de, yo qué sé, recuerdo Sandro Tonali, por ejemplo, cuando estaba saliendo en el Brestia. Sí, en segunda división. Todo el mundo decía que era Pirlo, tú veías los highlights y decías, se parecen Pirlo en el pelo. Sí, cuando estaba un poco más gatuzo. Y es eso, o sea, son futbolistas que están en ligas, no sé, menores. Por ejemplo, me acuerdo de Dani Olmo, que está en el Leipzig, que estuvo en el Dínamo de Zagreb en Croacia. En la Liga Croata, sí, parece a Maradona. Y es un gran futbolista y va a ser excelente. Pero es eso, es bastante... Y da mucho, ¿eh? O sea, si te pones a reaccionar a highlights en el canal de YouTube... Ya, ya, pero es que... ¿Tú ves a visitas? Sí, sí, lo que pasa es que no me veo. Mira, yo creo que el último jugador, ¿vale? Que opiné yo, a veces que hablamos de fútbol con mi padre o así, que opiné viendo highlights, fue de Jovic. Entonces, eh... Los highlights de Jovic, de Jovic eran... Es que eran brutales, tío. Es que remataba con la pierna derecha, con la izquierda, con la cabeza. No hacía dos remates iguales. Claro, era espectacular. Entonces decía, este tío es un puto crack. Y no digo que quizá no lo sea, pero aquí en el Madrid, pues, no ha funcionado. No ha funcionado. No se le han dado cinco partidos seguidos a Jovic tampoco. Entonces, yo soy de la idea de que Jovic no sé si vale para el Madrid o no. Yo creo que va a ser un Teo Hernández, ¿eh? De irse a un lado y... Lo de Teo no tiene ningún tipo de sentido tampoco. Yo ahí, a Teo sí, debería ser un lateral bueno. Y ahora es un cambio. Yo tampoco he hecho tanta culpa en Madrid o de Teo, ¿eh? No, yo tampoco. O sea, a Marcelo a un nivel bastante bueno. Bueno, empezaba ya un poquito su decadencia, pero estaba jugando bien, pues, al final... De Teo no tanto. Deja aquí mismo. Yo lo de Akraff no lo compro. A no ser que juegue Mendicio si juegues rollo Villarreal con laterales asimétricos y tal. Yo Akraff no. No lo veo en defensa de cuatro. Por mucho que me quiera vender la gente, que sí. Contra el Madrid en la ida jugaron bien porque Danilo Pereira lo único que hacía... Danilo Pereira, eso sí. Danilo Pereira lo único que hacía era cubrir la espalda. Porque Akraff defensivamente a mí me parece un desastre. Y es un jugadorazo, ¿eh? Es un jugadorazo tremendo y que... Y atacando te resuelve partidos. Claro. Pero a mí atrás no me convence. Nos felicita desde el chat David, que es amigo de Laura Blaugrana. Nos dice enhorabuena, pues, nada, gracias, porque evidentemente es un culé y que los culés te feliciten, pues, bueno. Es un buen culé. Es un buen culé. A ver, lo del tema de... Vale, lo del tema de la defensa lo hemos tocado después. Tema de mediocampo, ¿vale? Vamos a hacer un poco igual de confección de mediocampo, si os parece. Pero primero, pues, vamos un poquito... Mira, dice, las cosas como son. Campeones justos y merecida liga. Sí, sí, la verdad es que sí, hombre. Ganar la falta de cuatro jornadas es, como decían en Movistar Plus, ¿no? Con puño de hierro la ha ganado el Real Madrid. Es que ahora solo queda la Premier y la Serie. Ya todas están decididas a falta de varias cortadas. Sí, 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 sí. Bastante dominio de... Y aquí están abiertas. Están abiertas las dos, además. Tema Ceballos. Lo que decíamos, va, que son dos opiniones bastante distintas. ¿Qué pensáis del actual Ceballos con lo poco que hemos visto? Y esta temporada, me refiero aquí en el Madrid, evidentemente. Y bueno, y lo dicho, ¿no? Si para la temporada que viene Ceballos sí, Ceballos no. Pregunta David si no ponemos la celebración. No, no la vamos a poner. La estaban haciendo, pero no la vamos a poner. Y mira, nos está siguiendo. Te tumban en el directo, ¿no? ¿Dime? Te tumban en el directo, ¿no? Es que, ya digo, no lo sé. Sé que las ruedas de prensa no hay ningún tipo de problema. Pero quizá otras cosas prefiero no jugármela. Gracias por el seguimiento AMRL399pro. Muchas gracias. Va. Tema Ceballos, va. A ver, ¿quién quiere empezar? Primero la defensa a favor. A favor de Ceballos, Bruno, va. Yo, Ceballos, a ver, aquí también soy un poquito demasiado subjetivo. A mí es un populista que me encanta. Y yo creo que es el, no es el mismo perfil, pero creo que es el heredero natural de lo que es Modric en el Madrid. Futbolista que en posesión es muy bueno. Sobre todo en el Madrid hemos visto cuatro ratos. Pero te vas a los partidos que hizo, por ejemplo, con la Sub-21 o en los Juegos Olímpicos. Y tú lo veías jugar y decías, es un populista que él solo te comanda el juego. Y encima ahora ha desarrollado esta faceta de correr, de desgaste, de ayudar en defensa. A mí me parece que es un futbolista que se tiene que quedar. Al menos darle la oportunidad. Y oye, si el año que viene se ve que por aquí su por y no funciona, pues bueno, se le da salida. Pero darle la oportunidad, renovarle también, para que si no funciona, pues bueno, le da salida por más dinero del que le daría si no. Y yo me lo quedaría porque es que además es un perfil diferente a Camovin y Valverde. Que son dos futbolistas más box-to-box, por así decirlo. Y Ceballos es más interior de que le gusta pelota, le gusta tenerla, le gusta combinar mucho. Y yo pienso que tendría que quedarse y darle la oportunidad más el año que viene, que creo que Kroos va a empezar a jugar menos. Eso esperamos. Charlie, Ceballos no. A mí me cuesta ser objetivo, pero para mal. Todo lo contrario de Bruno. A ver, es que para mí el tema de Ceballos, para empezar, el problema es que le queda un año de contrato. Entonces tienes que tomar una decisión ya. O sea, pase lo que pase, tienes que hacer algo ahora. Entonces lo de esperar un año, en este año esta vez no cuadra porque tendrías que tomar una decisión antes. Es decir, renovarlo mínimo tres años más o venderlo ahora. A mí Ceballos no me gusta porque creo que hace que es decente en todo. O sea, creo que no hay una cosa que digas qué horrible es Ceballos en esto. Pero creo que comparado con lo que puedes traer, creo que no eleva el nivel. Creo que si traes a un Chouameni o si la temporada que viene Casemiro está más o menos a su nivel y si Kroos juega menos, creo que Ceballos no tendría que quedarse. O sea, ahora si no viene nadie, yo me lo quedaría. Porque si no va a venir nadie y solo vas a perder un centrocampista y dos o bueno, lo que sea Isco, pues entonces te vas a quedar peor. Pero es que es eso, yo cuando estuvo en el Arsenal, yo tenía bastante fe en que lo iba a hacer muy bien. Creo que no fue un desastre. Pero cuando al Arsenal le preguntaron, ¿te lo quieres quedar? No. Y lo regresó al Madrid. ¿Y dinero? Sí, sí, sí. Pero después se gastó 40 millones en Thomas Partey. Pero porque es un perfil diferente también. Eso también hay que tener un cuenta. Pero era un Arsenal en construcción que tampoco fue la gran diferencia. Y apostaron esta temporada por otro del Madrid que fue Odegaard. Y por eso sí quisieron... Eso también es caso, aparte de Odegaard, no darle oportunidad aquí, a mí me pareció una locura lo que hicieron aquí. Pero es que es eso, a Ceballos, yo veo un buen futbolista, creo que si en el Betis acaba regresando, se saldría. O sea, creo que sería un jugadorazo para el Betis. Pero creo que en el primer nivel, el Real Madrid, mira, acaba de entrar Fede Valverde. En el Madrid, este Arsenal que ahora está en reconstrucción, creo que no tendría hueco. Creo que tiene que bajar un nivel más para ser muy importante. Pero ya eso, es que me cuesta hacer el objetivo con Ceballos. Mira, 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 Damián, mira, Damián, bien, bien, aquí. Estamos, Damián, tengo dos perfiles muy... que me encanta, ¿eh? A mí personalmente me encanta. Muy analíticos, así, y nos falta ese perfil jafo más pasional, más pasional. Y entras tú aquí con la bufanda, Damián, ¿cómo estás? Muy feliz, muy feliz, Dida, muy feliz. Por fin, por fin ya somos campeones de liga, la verdad. Parecía que no he llegado ese momento tanto tiempo esperándolo de decir, venga, que ya está cerca, ya está cerca el momento. Y al final, pues mira, hoy nos faltaba un punto y el Madrid ha dado un baño, sinceramente, al español. Y pues muy feliz, la verdad. Ahora toca ir a por el City, pero saborear, por supuesto, esta victoria y este título, que es el segundo ya de la temporada. Bueno, cuéntanos, no sé, ¿quieres analizar algo del partido? Porque antes lo comentábamos con tus compañeros y, bueno, tampoco, ya digo, el español no ha presentado mucha oposición, ¿cómo lo has visto? Sí, sobre todo eso. Sobre todo yo creo que ha habido un claro dominador que ha sido el Real Madrid. Sí que es verdad que la primera mitad del español ha tenido un poco más el dominio de balón. Era una primera parte donde el Real Madrid, pues a lo mejor estaba un poco más frío, no se metía bien en el partido, no se encontraba cómodo porque el español tiene gente de muchísima calidad. Sabemos cómo es Sergi Darder, sabemos quién es Raúl de Tomás, Javi Cuado, etcétera, que son jugadores que en cualquier momento te la pueden liar. Pero bueno, el Real Madrid, sobre todo esa conexión por la banda izquierda entre Marcelo y Rodrigo, pues un poco desatascaron el partido y, bueno, pues a partir de ahí llegaron los dos goles en la primera parte. Luego ya en la segunda, pues, fue yo creo ya un monólogo del Real Madrid. Fueron al final cuatro, pero pudieron haber sido muchos más. El tanto anulado, que sí que está bien anulado porque, bueno, sabemos la norma esa de que se pone delante del portero y demás. Es gafe. Él le tapa la visión. Es gafe. Es gafe, tío, Isco, porque era el gol de Isco. Totalmente. Y luego, cuando parece que iba a rematar en el cuarto, va y se le adelanta Karim, llega y hace el cuarto también. Una que marca se lo anula. Por eso, una que marca sí que se lo anulan, pero bueno. Finalmente, lo importante, yo creo que si se hubiese incluso empatado el partido, se hubiese celebrado igual. Sinceramente, la Liga creo que ya estaba, o se veía ganada desde hace bastante tiempo. Y, bueno, claro, lo positivo son las sensaciones que dejas. Es verdad que es el español, que no sabe dónde está el punto ese de medir, a ver hasta dónde podemos llegar ante el City. Pero, hombre, yo creo que le va a venir muy bien a los jugadores. Como dije ya a vosotros en privado, creo que le iba a venir muy bien a los jugadores. También esa celebración que anímicamente te hace un poco quitarte los fantasmas de la cabeza de ese partido contra el City. A saborear la victoria y a partir ya de mañana a pensar en esa remontada. Total, totalmente. Antes de pedirte el mejor y el peor, como siempre, recordar a la gente que está en el chat. Estamos 10 espectadores. Mira, de hecho, pedí a las imitaciones, ¿no? Que canjearan hoy puntos, Damián, para que nos hagas las imitaciones. Y han hecho una, ¿eh? Han hecho un canje de puntos, ¿no? A otra gente que si queréis, bueno, Charlie, a ti al final te dejo pedir la que quieras, hombre, más faltaría. Pero los pusiste en 2.000, ponlas en 1.500. Hombre, pero aquí la gente se tiene que... Eso, o los bits, se tiene que rascar el bolsillo, que después no te puedo pagar. Me has pedido hoy en directo un aumento de sueldo, Charlie, entonces... Si fichan a Frimpón. Si fichan a Frimpón. Ah, vale, vale, vale. Si lo fichan, bueno, pues eso. Mira, está Víctor, nuestro compañero, en el chat. Buenas tardes, dice. Grandes chicos, a disfrutar mucho. Mira, a ver, vamos a dar ya, ya que he hecho el canje antes del mejor y el peor. Si te parece, Damián, José Luis, ¿vale? Te pide la imitación y hace la pregunta, porque José Luis ya es un habitual y ya sabe la dinámica, ¿no? Y directamente te hace la pregunta, ¿no? Que te dice a Rafa Nadal, ¿eh? Rafa Nadal, ¿sí? En modo Rafa Nadal. Estaba en el Bernabéu, ¿no? Sí, estaba en el Bernabéu, sí, saqué de honor, sí. Dice, hola Rafa, ¿qué se siente al ganar la 35 Liga? Muchas gracias. Bueno, pues buenas tardes, ¿no? Sí, la verdad que ha sido un auténtico privilegio el poder estar aquí en el estadio y vivirlo todos juntos. La verdad es que es un honor, ¿no? Tener a todo el estadio lleno, el celebrar sobre todo este título, que es lo más importante. Evidentemente, después de la salud, porque es lo más importante de la salud, el estar bien preparado físicamente. Pero bueno, a partir de ahí yo creo que el Real Madrid ha ganado esa liga merecidamente. Quien la gana está claro que se la merece. Y bueno, a partir de ahora, a pesar ya en la remontada contra el City, porque es un gran rival y nos queda otra competición. Muy contentos. Muchas gracias, Rafa, te dice José Luis en el chat. Damián, ¿el mejor y el peor para ti? A ver. Pues, a ver, yo creo que el mejor ha sido Dani Ceballos. Creo que a mí el partido de Dani Ceballos me ha gustado muchísimo. Estoy en el 30. Creo que se puede quedar, sinceramente. Si acepta un rol, está claro que va... A lo mejor juega poco, porque Camavinga y Fede Valverde ya están en... Vamos, ya para ser titulares prácticamente. Y bueno, con este nivel de la CMK, que sí que es verdad que Modric sigue como sigue, porque Modric es Modric, ya es ciencia para experimentar lo de Modric, porque es increíble. Pero bueno, viendo este Casemiro y este bajón que ha pegado Kroos, que es evidente que ha pegado un bajón, Camavinga y Fede están por delante. Ahora bien, si quieres aprovechar a Dani Ceballos, acepta un rol, se queda renovando a la baja o lo que cobra igualmente. Y se queda, pues yo por mí me le quedo la plantilla. Es un jugador más que aprovechable, tiene una calidad técnica muy buena, que seguramente no para ser titular en el Real Madrid, pero en este tipo de partidos contra el Español, contra el Getafe, contra la Vez, cuando quieras dar descanso, cuando el equipo a lo mejor necesite un aire nuevo. No sé, yo le veo un perfil, ya digo, no titular, porque lo he dicho siempre, a lo mejor no titular, pero sí que le veo un perfil más que aprovechable, sobre todo para ese fondo de armario y dar minutos o las piezas más indiscutibles. Te diría el mejor Dani Ceballos. Y el peor, pues bueno, sinceramente no sé, me han gustado todos. Hasta Marcelo me ha gustado, me ha gustado también incluso Vallejo. Vallejo, pero sí que Mariano ha fallado una. Pobre, es que juega, mira, te digo, juega 120 minutos hoy y no marcó un gol. El mejor remate que hizo fue que casi se me tempranó. Por eso, por eso, porque es que el otro de encima va y le da el palo, que no cuenta como estadística el palo, no sé. Que no sé si le pega para que se vaya encima del travesaño, es córner y él se iba. Sí, es que esa se iba y Modric se iba ya. Se iba ya. Claro, porque pensaba que le iba a coger Courtois diciendo, venga, saca la contra rápido. Sí, 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 es que le pega, ve que se va y se va, se larga. Ese detalle, sí, sí, yo también he pensado, digo, ¿qué coño está haciendo este tío? No se ha enterado que es en su portería o no sé, es que no sé. Y luego Vallejo remata un córner que ni lo ve, lo remata como con la pierna de espaldas. Sí, de espaldas, de espaldas que casi marcan los bordos. Espaldiña, espaldiña. Sí, sí, porque allá de espaldas y espaldiña Vallejo, bueno. Bueno, va, se lo damos a Mariano, ¿no? ¿A Damián? Sí. ¿Está bien? Sí, Mariano. Bien. Estáis hoy los dos, tanto Bruno como tú, o sea, en contra bastante de Charly, ¿eh? Los dos habéis dicho Ceballos, ¿eh? Pero espera, es que acabo de acudirme algo que quizás cambie de opinión. A ver. Es temporada de Mundial en pleno diciembre y Modric puede acabar fundido. Entonces yo sí me quedaba Ceballos. Porque Ceballos no va a ir. Modric va. Y aparte que lo mismo lo de Suameni, lo de Suameni tampoco se da. A ver, si viene Suameni a lo mejor la cosa cambia un poco, pero se intuiría a lo mejor que sería el relevo de Casemiro, ¿no? En una situación, en una posición del campo, perdón, tan específica. Sí que verá que, bueno, Camavinga también vino con ese rol de pivote, pero le hemos visto cuando su partido de interior, eso es. Y lo de Antonio Blanco, a ver, a ver qué pasa también con él. Pero yo creo que si no viene Suameni, Ceballos se tiene que quedarse. Vamos, no tengo ninguna duda. Nos pregunta José Luis que qué haríamos si Vallejo marcara en el minuto 90 y nos hubiese dado la liga. Bueno, pues se celebra igual. Pues los memes se guiaban. Se celebra incluso más. Yo lo contrato de abogado. De abogado. Me metí la carga de abogado. Pues que ya haga algo, ¿no? Ah, sí. Yo lo contrato. Lo desconocía, sí. No lo sabía. Cuando estaba en Zaragoza para ascender, es que yo, a ver, tengo familia en Zaragoza. Cuando estaba en Zaragoza para ascender, se estuvo sacando la carrera. Los mejores sueños de Vallejo han sido sacándose la carrera. ¿Sería mejor abogado que futbolista? Buf, no sé. Ahí hay dudas. Hombre, las ruedas de prensa que da Vallejo no son muy esperanzadoras. Y yo, si me la tengo que jugar de ir a la cárcel o no, no sé si contrataría a Vallejo, por si acaso. Es como el de la que se aventina. Como este José Ignacio que siempre llega, no se sabe ni el nombre de si es Antonio Recio o Enrique, se le caen los papeles. Tu libertad depende de algo. Entra el abogado y entra Jesús Vallejo. Bueno, pues muchas gracias, como diría siempre. Prefiero que entre Pepe. Yo prefiero que entre Pepe. Pepe, ostras, Pepe, Pepe. Grande Pepe. El ídolo del Rüdiger. Ya ves. A ver, chicos, bueno, no vamos a tardar mucho más a cerrar, pero antes sí que quería preguntaros. Damián, hemos hablado ya de defensa Rüdiger, del tema de Camavinga en el mediocampo. Estábamos hablando también antes de Ceballos y tal. Nos queda una posición en el campo, la delantera y haciendo un poco de repaso. Y con los dos goles hoy de Rodrigo, el buen rendimiento de Rodrigo, en este caso en la izquierda. Yo, para mí, yo voy a dar mi opinión y después vosotros, barra libre. Para mí, si bien Mbappé, que esperemos que sí, pues evidentemente los tres tienen que ser Mbappé, Vinicius y Benzema. Eso sería lo lógico. Y para mí el primer suplente, pero de los tres, o sea, en las tres posiciones, para mí debe ser Rodrigo. En la derecha está aprobado, en la izquierda está aprobado y en el centro, si no está Carino, pues lo que decimos, ¿no? Mbappé puede jugar en el centro y entra Rodrigo por alguna de las bandas. No sé vosotros cómo veis el tema, Rodrigo. Yo creo que lo que van a hacer es vender a Asensio y quedarse con Rodrigo suplente. Ojalá Rodrigo quiera, porque si Rodrigo ve que encima le van a traer a otro más y que le va a cubrir ahora la banda derecha, que es el único lugar donde puede jugar, o sea, porque él jugó muy bien en izquierda. Y creo que a donde vaya va a ser mejor en izquierda que en derecha. Creo que su futuro está en izquierda y no puede jugar porque está Vinicius. Puede jugar en derecha y le van a traer a Mbappé que el año que viene va a tener cubierto las tres posiciones. Quizás él dice, oye, yo o me cedes o me quiero ir porque no juego, pero ojalá que se quiera quedar y yo vendería Asensio. Y pues sí, el tema que ya hablamos de otra vez, Mbappé por derecha, por izquierda, no sé, pero el tema es que van a jugar los tres, que Rodrigo sería mi primer suplente, y yo a Asensio lo vendería, no sé si a Elmildon o a donde quieran venderlo, pero yo lo vendería. Yo solo intento meter como que Asensio es Brahim, si es cancelación de compra, y les hago el cambio a Asensio por Brahim y me traigo a Brahim. Pero encantado. Yo les dejo vendidos a los dos. No, a Brahim bloqueo a Brahim en Madrid, aunque sea un año. Y si no vale, no vale. Pero yo creo también que sí. No, 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 perdona, un paréntesis del tema Brahim, pero el año que viene, ¿tú crees que si viniera Brahim, eso, con esos tres más Rodrigo, siendo quinto delantero Brahim, por ahí, ¿le veríamos? Ya es suplente. Pero a ver si sale Mariano. Pero a ver si sale Mariano. Bueno, pero Mariano es igual. No, Mariano se va a quedar. Mariano se va a amarrar al Bernabéu y ahí se va a quedar todo. Mariano no ha querido irse al Rayo Vallecano, jugar, en no sé qué hizo el verano. Nada, Mariano se va a quedar hasta que acabe el contrato y a lo mejor hasta pide renovar. Si tiene los cojones de pedir renovar. Además, el tema de Asensio acaba de cambiar de agente a Jorge Méndez. Sí, cierto. Entonces, Pubertamo también quiere hacer un traspaso. Tiene toda la pinta. Lógico. Si haces un movimiento con Jorge Méndez, imagino que es porque te quieres mover y tener un mejor contrato. No sé. Hombre, decían que lo querían renovar. Espero que, yo espero que no. Y aquí estamos un poco en contra tuya, eh, Damián. Sí, no, sí. Yo soy muy de Asensio, pero que es verdad que este último mes, mes y medio, desde el partido contra el Paris Saint-Germain, más o menos, Rodrigo le ha tomado la delantera, evidentemente, y a este nivel, los dos, está claro que Rodrigo tendría que ser el primer suplente de Mbappé, Vinicius, Benzema. O sea, hasta ahí llegamos. Sí, un equipo random de la Premier, perdón, Damián, planta 50 millones por Rodrigo. ¿Lo vende? ¿Por Rodrigo, dices? Sí, sí, sí. No, no. ¿Tú dirás? No, yo de inicio no. Lo que pasa que, claro, te pondría un pero, un asterisco, de que, claro, si, por ejemplo, Asensio acaba renovando lo que decía Bruno, se viene, por ejemplo, Brahim, yo qué sé, te tienes que comer a Jovi, llamaría. Claro, estas carambolas, a lo mejor, ya te lo tienes que pensar más. Pero no, de buenas a primeras ni de coña, no, no, yo creo. Hay que seguir algo a favor de que se quede Rodrigo y es que no veo claro qué equipo lo podría comprar, porque que Bruno me corrija ahora en Premier, ni nadie de Champions necesita un extremo derecho o izquierdo. Hombre, el Newcastle lo podría fichar. De Champions, digo. Hombre, el Newcastle el año que viene yo creo que lo va a pelear, o sea, está en Europa League. Hombre, no. Este año si hubiera, si contraron desde que cambiaron de entrenador, estarían peleando Europa League, sin casi fichajes importantes. El punto es que Rodrigo tampoco tiene salida fácil. O sea, hay pocos equipos que te pueden pagar 50, 60 millones y no lo veo claro. No, pero yo a Rodrigo no. Pero no creéis que lo más importante quizá, digo yo, el tema de Rodrigo es su voluntad y si aceptaría ese error. Sí, 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 por eso. Pareces como madre defendiendo al hijo. ¿No crees que su opinión importa un poco? No, pero coño. Sí, sí, pues sabes lo que desde el principio va a venir Mbappé, va a tener todo cubierto delante. Mira, te lo digo diferente, Charlie, a lo que tú decías. No tantas carambolas en lo de Asensio, etc, etc. Si Rodrigo se quiere marchar, pues sí, evidentemente. 50 kilos, pero claro, ya digo, yo creo que sí. Y creo que, ya digo, iba a decir creo que he puesto un tuit, creo que sí, yo no me acuerdo. Del tema de Rodrigo y precisamente eso, que yo decía que creo que si Rodrigo es inteligente, y en ese caso inteligente, quiero decir eso, si acepta ese error, creo que puede ser muy importante en el Madrid partiendo como primer recambio de esos tres. Porque es lo que digo, es que creo que puede ser la primera opción cuando falle cualquiera de los tres de arriba. Y coño, hay muchos partidos. El mismo Karim Benzema tiene 56 años ya. Hostia, en un momento u otro… ¿Ves a Ancelotti cambiando a Vinicius o a Mbappé por Rodrigo en un partido? A Vinicius sí. Yo a Vinicius sí. Sí. Si lo veo cambiando a Ancelotti a… Sí, sí, sí. O sea, en un partido importante que Vinicius esté mal, ¿lo ves quitándole y poniendo a Rodrigo? Sí, lo que dicen los compañeros. Quizá a Vinicius, quizá sí, ¿no? A Benzema… Vinicius seguramente sí, Mbappé es más complicado por lo que ya sabemos. Mbappé, imposible que lo cambien. Claro, yo creo que… Que venga Conte, que venga Conte. Perdona, David. Yo venga Conte. Yo creo que lo de Asensio le van a ofrecer la oferta de renovación. Van a hacer una especie de Sergio Ramos. Estas son las condiciones, si aceptas bien, si no, no hay marcha atrás. O es esto, o te piras. Si lo aceptas, seguramente se quede y yo lo veo que sea compatible con Rodrigo. Evidentemente van a jugar mucho menos porque los titulares van a ser Mbappé, Vinicius y Benzema. También se barajaba la opción, que no tiene nada que ver con los extremos, pero de Raúl de Tomás, si no viene Jala, Raúl de Tomás que fuese el segundo delantero después de Karim Benzema. A ver, mejor que Mariano, yo sinceramente lo prefiero. Pero claro… Mejor que Mariano tú y yo. Si tienes a Mariano, si tienes a Benzema, si tienes a Mbappé, que también te puede jugar ahí. A ver si sale. Claro, por eso. Por eso, evidentemente. Que no sé. Yo creo que el Madrid tiene mucho trabajo, sobre todo en la delantera, porque el otro está más o menos claro de lo que puede reforzar, lo que va a hacer el Madrid. Lo puedes intuir más o menos, pero es que yo creo que en la delantera tiene un dilema. Pero, mira… Yo tengo una fórmula de Tomás. Yo por lo de Tomás tengo una fórmula, eh. Hoy he visto, estaba viendo el partido, de Tomás me ha parecido que ha jugado muy modo Benzema, como juega Benzema, saliendo mucho de posición, intentando ayudar. Y he visto el partido y he dicho, va, es que yo ahora mismo te firmo, te cambio a de Tomás que vuelva al Madrid y Asensu y Lucas Vázquez que vuelvan al español. Yo encantadísimo, además. Además es que es nivel por nivel, nivel por nivel. Aquí somos muy fans de Cafugas, eh, Bruno. De Cafugas. Yo Cafugas. Sí, sí, sí. Hoy casi marca, por cierto. Casi marca. Sí, se le fue bastante cruzado. Y Didak, el tema de si definía a Marco Asensio y a Rodrigo, pues yo viendo los goles de esta temporada, Marco Asensio es el tercer máximo goleador y Rodrigo es el cuarto. O sea, Marco Asensio ha marcado con este 12 goles y una asistencia y Rodrigo es el cuarto máximo goleador, seis goles, siete asistencias en todas las competiciones. O sea, entre los dos habrán generado casi 30 goles. Entonces, me parece bastante bien. Por eso digo que son compatibles, eh, Martín. Es decir, pero jugando, lo que no juega uno, lo juega otro. La próxima temporada se van a tener que vivir menos minutos. Eso sí, exactamente, Charlie, es lo que quería comentar, ¿no? Porque me parece interesante, ¿no? El matiz que has dado, que claro, este año era uno u otro. El año que viene... O sea, mira, Benzema, que se puede decir que ha jugado prácticamente todo, 3.517 minutos. Marco Asensio y Rodrigo, entre los dos, o sea, uno ha jugado 1.800 y otro 1.900, o sea, más o menos. Que sí, que sí, que sí, Benzema. Pero claro, el año que viene el maridaje sigue siendo tan bueno, siendo los dos suplentes, yo creo que no. Yo creo que quizá el Madrid... No, no, no. El Madrid también tendría que hacer primero una apuesta, ¿no? En pensar en decir o uno u otro. Y a partir de aquí, pues hablar con el jugador y... Es que, es decir, vas a ser una mejor en banda derecha, va a haber menos minutos para los suplentes, y hay dos suplentes, entonces tienes que quedarte con uno, que va a jugar... Yo también te digo que los registros de Mbappé van a doblar a los de Asensio y Rodrigo juntos. Sí, o sea, si no va a ser el problema. Es que Mbappé el año que viene te puede meter 50 tranquilamente. Claro, evidentemente. Es que creo que esta temporada, entre Selección y Club, ha generado 70 y tantos golpes, ¿eh? Entre goles y... Es que, es una burrada de futbolista. Es que yo lo voy a correr contra la defensa del Cádiz, con respeto al Cádiz, ¿eh? Pero lo voy a correr contra la defensa del Cádiz y digo, madre de mi vida y de mi corazón, les puede meter siete. Sí, sí. Nada, mira, gracias. Nos acaban de entrar 53 espectadores del Chiringo, de Rodri. Muchísimas gracias a Rodri y a los del Chiringo. Muchísimas gracias. Mira, la primera pregunta, va. Ya le hemos tocado el tema, pero evidentemente acaban de entrar. Nos preguntan qué tal Vallejo. Te voy a preguntar a ti, Damián, que los compañeros lo han comentado. ¿Cómo has visto a nuestro amigo Vallejo? Al abogado. Al abogado, sí. Pues dejando las bromas sobre la verdad, me ha parecido un partido muy correcto de Vallejo. O sea, si no es el mejor desde que está en el Real Madrid, se le acerca. Porque recuerdo, he visto un dato de la última vez que jugaron Vallejo y Mariano juntos, fue el 5 de mayo de 2019, ante el Villarreal. Ganó el Real Madrid 3-2 y marcó un doblete Mariano y uno Vallejo. O sea, la última vez que jugaron juntos, marcaron los dos. Con lo cual... ¿Desde cuándo? Desde 2019, el 5 de mayo de 2019, entrenaba, bueno, Zidane, la vuelta de Zidane en la segunda etapa. Y ganó 3-2. La velocidad de Madrid, ¿eh? 3 años y siguen Vallejo y Mariano. Sí, sí, de 2019 no, pero hoy la verdad es que el partido de Vallejo, evidentemente, sabemos quién es Vallejo y que no juega. Pero hoy el partido es muy correcto. Es verdad que el español es el que está al frente y ya hemos dicho que lo que ha propuesto encima de la mesa el español no es que haya sido mucho, pero ha tenido un par de opciones el español de incluso anotar un gol. Pero no sé, yo lo he visto sobre todo en posicionamiento muy bien, porque no lo he visto, salvo la primera acción, que no sé quién estaba de espaldas, que hizo una descarga y salió a la contra con Milena, el español. No sé quién le dio el pase, salvo ahí que creo que fue el único fallo de Vallejo. Lo demás en posicionamiento bien, incluso la anticipación. Cuando tenía que sumarse una contra, iba sin problema. O sea, yo a Vallejo, sinceramente, nunca pensé que iba a decir esto, pero me ha gustado, me ha gustado el partido de Vallejo. ¿Cuánto se podrá sacar por Vallejo? Claro, es que este es otro tema. Vallejo... Pero sí es que no se quiere ir. Aún tendrá con... Sí, sí, sí. Hombre, ya, ya, pero ya, 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 pero... Ese es el problema, es como... Y le firmaron un contrato hasta el 2025. Sí, 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 por eso. Mujer mucho Vallejo. ¿Dime? Sí, sí, sí. Que prometía mucho Vallejo en Sanagoza. Sí, 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 no, no era una mala otra. En el Eintra que lo hizo relativamente bien. Pero Vallejo se fue a la Granada y bueno, en la Granada... Sí, no, no, no. En Alemania tampoco lo hizo mal, ¿no? No, no, tampoco es verdad, en el Eintra. Para una copa y todo. No sé qué pasa con el Eintra, que cuando viene un jugador del Eintra sale mal, ¿eh? Cuando Vallejo, Joby... Es verdad. Tema de Joby, sí, 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 sí. Sí, dicen también en el chat, Juan Casal 7 dice partidazo de Camavinga y Ceballos, ¿eh? Lo hemos comentado antes también eso, que evidentemente los dos han estado a un gran nivel en este caso. Y bueno, hablábamos antes también un poquito del centro del campo, ¿no? Del tema Ceballos, de si nos lo quedaríamos, si no. Un poquito cómo confeccionaríamos el centro del campo. Dicen también Vallejo muy bien y, bueno, evidentemente a la Madrid y nada más. También dicen, evidentemente, un día de celebración. A ver, ¿qué os parece ahora que estamos, mira, estamos 25 en directo? Algunas de las personas que han entrado en el chiringo, ¿alguna imitación, Damián, para ir cerrando? Perfecto, perfecto. Sí, a ti, yo ya digo, te lo voy diciendo porque sé que te gusta. A ver, yo creo, va, si os parece, vamos a preguntar a Zidane, ¿no? A ver cómo lo ha visto desde, bueno, desde el sofá de su casa o desde donde lo haya visto. Hoy estaba viendo el Castilla, hoy estaba viendo el Castilla, Zidane. Mira, Mr. Hasselhoff dice Vallejo, Maldini. Bueno, ahí, ahí, ¿no? Grandes centrales. Grandes centrales leyendo a todos, ¿no? A ver, Zidane, buenas noches, Zinedine. ¿Cómo estás? A ver, ¿cómo has visto esta liga para el Madrid? ¿Y te has arrepentido de marcharte del Madrid por no poder levantar una liga más? Gracias. Buenas noches. Vaya pregunta, macho. La única cosa que te puedo decir es que yo no he visto el partido, ¿sabes? He estado viendo al Castilla con mi familia, nada más. Ahora bien, yo soy maldivista y felicito al Real Madrid. Claro, yo tenía mi plantilla, eran 25, y estaban todos, y jugaban una final. Y sabemos, sabemos de lo que somos capaces porque tenemos mucha calidad. La única cosa que yo te puedo decir es que yo no soy entrenador, pero me alegro mucho. Me alegro mucho porque soy madridista y nada más. Tú me puedes decir a mí lo que, lo que, lo que hago. La única cosa es que no me arrepiento, ¿sabes? Está, está, está Carlos, que le conozco bien y nada más. Y lo hace muy bien. Yo, lo que te puedo decir, ahora bien, tú rebuscas y miras y te dices a este y tú lo sabes, ¿eh? Tú el primero, tú el primero. Las preguntas, macho, vayasela. Déjanos pelear la liga. Déjanos pelear la liga. Y vos da nada la liga. Ya está, nada más. Gracias al mister, compañero de aquí, que ha hecho la donación de no sé cuántos bits. Muchas gracias. Mister, si quieres pedir alguna imitación, tú mismo. Bueno, no podemos, Damián, no podemos despedir sin que hable el gran, ¿quién? ¿Quién voy a decir? Luka Modric. Claro, el gran Luka Modric. El gran Luka Modric. ¿Qué opinas del título? Mira, si te parece, Bruno, aquí ya ves que hacemos un poco de todo, imitaciones y tal. Ya, ya, ya. Tú que estás, me decías que estás estudiando actualmente, ¿eh? Periodismo. Sí. Vale. ¿Qué le dirías? ¿Tienes a Luka Modric enfrente? ¿Qué le preguntarías ahora mismo a Luka Modric? Buah. Buenas, Luka. ¿Cuál es el secreto de que a los 77 años sigas corriendo como uno de 15? Gracias. Buenas noches. Bueno, pues, no es secreto. Creo que jugar para Real Madrid es un orgullo y aquí te tienes que esforzar máximo siempre. Quien quiere estar en el Real Madrid y triunfar aquí, nunca me imaginé estar aquí y triunfar de esa manera. Tienes que descansar bien, jugar bien, comer bien y hacer de todo día a día a 100% para estar bien. Aquí gané cuatro Champions en cinco años, es dinastía y gané el Balón de Oro, que es Quinta de Pastel. Entonces, cuando trabajas duro y Bernabéu te apasiona a mí, se me pone punta pelo. Creo que es lo más bonito y orgulloso que puede ser un jugador y nada. Yo lo que te puedo decir es que nos concentramos bien para estar día a día al 100% y dar alegrías a la afición, nada más. Grande, grande. Grande. Punta pelo. Grande lo que... Sí, sí, es mítico y aquí el punta pelo. Mira, el míster te dice Vinicius. Vinicius no lo hemos tocado, ¿no? No, no lo hemos tocado, pero lo puedo intentar, lo puedo intentar. Sí, va, venga, dale. Sí. Buenas noches. Yo juego para Profeo Madrid y estoy muy contento de estar aquí y jugar para, como digo siempre, el mejor club del mundo. Y nada, y vamos ahora a Pure City. Nada, estamos contentos, contentos con la afición y vamos, vamos, vamos por ello. Hostia puta. Estaba pensando ahora... Muchas entrevistas, tío. Sí, 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 la de Courtois, por favor, así cortita, con el tic de Courtois, a ver cómo... Bueno, yo creo que es orgulloso de estar en el Real Madrid. Cuando se nos daban por muertos, por ejemplo, en el partido contra PSG, creo que, bueno, porque hay un poco en la línea con Leo y le paré el penalti, pero nada, que no me domine la UEFA, creo que es... no me importa. Yo no me tienen que decir que soy el mejor o dominarme para premios, porque eso es para vosotros, lo dejo para vosotros, Bruno. Entonces, no te puedo decir nada más. Grande, grande, chicos. Bueno, yo creo que lo vamos a ir, después de estas invitaciones, dejando por aquí, ¿no? Todos, evidentemente, contentos y yo, lo que decía, Damián, ¿no? Hoy celebrar el título de Liga, pero ya mañana, mañana ya todos creo que estaremos pensando en esa eliminatoria, que supongo... yo sé la opinión de, bueno, de los que estáis normalmente aquí. Tú, Bruno, ¿crees en la remontada? Yo creo en la remontada, pero lo veo difícil. Estamos muy difícil, lo veo. Complicado. Si jugamos igual, no. Volviendo, cancelo y... no sé. No lo veo yo. Hoy ha descansado, ha descansado Bernardo Silva, Kevin De Bruyne, Riyad Marés y Fernandinho, que quizás, no sé si juega o no, pero no creo que cambie mucho a Guardiola. Ya la juega de Fernandinho. Sí, sí, sí. Así Vinicius... Así Vinicius juega bien. Y volviendo, volviendo cancelo. Pues... Yo creo que hay que salir arriba, hay que salir a presionar. Si les presionamos bien, el otro día. Es que es eso, presionar bien. Mira contra el... Los diez minutos que presionó el Madrid, más o menos, generó cuatro. Entonces, al final, pues hay que ir a por ellos y hasta que se caguen. Que ya se cagaron en el... Se cagaron en el Wanda que no tiene mística, pues en el Bernabéu, imagínate. Venga, va. Es que ir, perdón, ahí arriba o muy abajo. José Luis en el chat. José Luis, te tengo mucho cariño, pero dice poner a Vallejo. Evidentemente, en broma. Vallejo, Mariano. Vallejo, Mariano. Vallejo, Mariano. Si ganamos tres dos al día de Arca... Nos marca Vallejo el gol que fuerza la prórroga con la espalda y Mariano, el gol de la victoria. Sí, 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 sí. Desde nuevo, desde nuevo a la vida. Nada, chicos. Ahora sí lo dejamos. Gracias a toda la gente que se ha pasado. Vamos a hacer un ride hacia los compañeros y amigos de VIP Deportivo, ahora cuando acabemos. Y nada, pues como siempre, Charlie y Damián, habituales aquí, muchas gracias. Y Bruno, nada, gracias también por pasarte. Y espero, espero que te lo hayas pasado bien ese ratito en compañía, aquí en Petit Comité hoy. Normalmente somos alguno más, aquí en Petit Comité. Ha estado bien ese modo. Como digo, ¿no? Sí, sí. Hasta que ha entrado Damián con la bufanda, o sea, todo era bastante serio, bien, aquí, analítico. Damián ya nos ha destrozado, ya. Bueno, hombre, hay que... Normal, hoy hay que celebrar. Claro, claro. Hoy se sale, hoy se sale. A ver, si algún otro día entras, espérate que esté Jafo. Tú acuérdate de este nombre, Jafo. Verás. Verás. Sí, 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 que no está hoy. Muy bien, me lo apunto, me lo apunto. Pero muy bien, me lo he pasado bien, hombre. Perfecto. Pues nada, agradecido. Y nada, pues lo que digo, nos vamos, nos despedimos y hacemos el ride a VIP Deportivo. Saludos. Adiós, adiós. Perfecto. Adiós. 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 Gracias.